Futuro padre, seguramente, pero lo más lindo del mundo es tener un papá, más lindo que tener un papá es tener un hijo, el cual vamos a cuidar nuestra vida, y el día de hoy nos estamos juntando acá, porque es lo más lindo que hay en el mundo, ser papá, nadie va a reemplazar eso. ¡Chena, levanta la copa, yo levanto la carne, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vivan! 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 ¡Felicidio! ¡Vivan! ¡Vivan al padre, Manuel! ¡Chena, salud! Muy buen speech, feliz día al padre. ¡Un aplauso para Chena, carajo! ¡El aplauso no se hace al que habla! ¡Chelo! ¡El aplauso se hace al asador! ¡Bien! ¡Feliz día del padre! ¡La paleta llena todo el día, pero para ti hago lo posible! ¡Hago lo posible! Bueno, el aplauso para el papá de Chelo, que lo hizo al asador. Salud, salud, disfruta, disfruta Muy bien, vamos a cortes comerciales, enseguida volvemos